Hola, te saludo Juan Luis Torres, socio fundador y gerente de Suma Business Group. ¿Quieres empezar tu negocio siendo un pequeño emprendedor o empresario y necesitas reducir los riesgos para tu importación? Te vamos a enseñar y a entrenar de forma perfecta cómo negociar y cómo filtrar y analizar proveedores confiables, de manera que te ahorres tiempo y sobre todo dinero. Algo muy importante, que es la parte legal, que es donde todos los importadores tienen problemas. Entonces, por otro, te vamos a preparar para que tú actúes de forma anticipada ante ello.